Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de artrosis de rodilla. Así se llama el padecimiento que vamos a ir el día de hoy atendiendo correctamente. Artrosis de rodilla. También conocida coloquialmente como desgaste de rodilla. O bien, también se le puede llamar desgaste articular. Es una condición degenerativa en la que el cartílago que protege la articulación, protege la articulación de la rodilla, se desgasta con el tiempo. Cuando se desgasta con el tiempo, ese cartílago que está en la rodilla y que la cubre y que la protege, pues nos puede llevar a dolor, inflamación, rigidez. Es más, hay dificultad para mover la rodilla. Y a medida que la artrosis progresa, el hueso debajo del cartílago puede comenzar a rozar contra otro hueso, hueso contra hueso. Lo que genera más dolor y claro, limita aún más la movilidad. Es una de las causas más comunes de dolor de rodilla, especialmente en las personas mayores. Vamos a ver los síntomas y los signos del padecimiento para comprenderlo mejor. Decíamos, hay dolor de rodilla. Ese es el síntoma principal. Puede ser intermitente, al principio, empeorando con el tiempo. Y el dolor suele empeorar con la actividad física, con el movimiento. Por supuesto que hay mejoras en el reposo. Hay rigidez, especialmente es notoria después de periodos de inactividad. Como levantarse por la mañana o después de estar sentado por un tiempo. Ahí se nota mucho la rigidez. También se presenta inflamación. Puede haber hinchazón alrededor de la rodilla debido a la inflamación de la articulación misma. Hay una sensación de crujido o de chasquido. Es posible sentir o escuchar un crujido al mover la rodilla. Lo que indica que los huesos están rozando entre sí debido a la previa de cartílago. Hay disminución de la movilidad. La articulación de la rodilla puede volverse menos flexible. Lo que dificulta realizar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o bien levantarse de una silla. También se presenta debilidad muscular. Así es, la artrosis puede causar debilidad en los músculos que rodean la rodilla. Ya que el dolor y la rigidez pueden llevar a evitar el uso de la pierna afectada. Hay una deformidad muchas veces visible ya. Esto es en casos avanzados. Puede haber una deformidad en la rodilla. Así como un arqueamiento puede ser hacia adentro, puede ser hacia afuera. Este arqueamiento. Hay inestabilidad. Algunas personas pueden experimentar inestabilidad en la rodilla. Sintiendo que la articulación como que se sale de su sitio o como que no cede. Se pueden agregar más síntomas y signos. Por ejemplo, hay dolor nocturno. Esto es en etapas más avanzadas. El dolor puede persistir durante toda la noche. Eso interrumpe el sueño. Esto es especialmente común después de un día de actividad física. Se presentan espasmos musculares. Algunas personas pueden experimentar espasmos o contracciones musculares. Alrededor de la rodilla, especialmente durante la noche. Por supuesto que hay una reducción del rango de movimiento con el tiempo. Esa capacidad de doblar o extender completamente la rodilla puede ir disminuyendo. Eso va a dificultar actividades como arrodillarse o agacharse. Se percibe una sensación de calor en la articulación. La inflamación crónica en la rodilla puede hacer que la articulación se sienta caliente al tacto. También suceden cambios en la postura o bien en la marcha. El dolor y la rigidez pueden llevar a cambios en nuestra forma de caminar. Como cojear o inclinarse hacia un lado para evitar el dolor. Y esto afecta otras partes del cuerpo como la cadera o como la espalda. Se llegan a formar espolones. Lo que llamamos espolones óseos o osteofitos. También se llaman así. Osteofitos. Esto es en respuesta al desgaste del cartílago. Entonces el cuero puede formar pequeños crecimientos óseos en los bordes de la articulación. Lo que puede causar mucho más dolor o más incomodidad. Estas protuberancias óseas duelen. La persona se siente fatigada. Claro, hay dolor crónico. Aparte de la dificultad para moverse pueden llevar a una sensación general de cansancio y fatiga. Por supuesto afecta nuestra calidad de vida. También la persona tiene dificultad para mantener el equilibrio. Porque la pérdida de fuerza muscular y la inestabilidad en la misma rodilla. Pues nos puede dificultar mantener el equilibrio. Y esto que pasa pues aumenta el riesgo de caídas. Si, son los síntomas, son los signos. Hay que ir a las causas, ¿no? Este es para determinar cómo anticiparse al padecimiento con cambios de hábitos o de nutrición. De manera oportuna, hay que saber cómo se anticipa el padecimiento. Cómo avisa de cierta manera. Las causas de la artrosis, que es lo que estamos platicando, artrosis de rodilla. Pues son multifactorias, o sea, varias. Pueden incluir una combinación de factores genéticos también. Biomecánicos, ambientales. Hay que detallarlos, ¿no? Para comprender mejor a qué me estoy refiriendo. Bueno, es parte del envejecimiento. Esa es la causa más común de artrosis. A medida que envejecemos, el cartílago que protege las articulaciones se desgasta de manera natural. Lo que puede llevar al desarrollo de artrosis. Hay desgaste y uso excesivo. Hay actividades que ejercen una presión repetida sobre la rodilla. Como correr, saltar. O trabajos también que requieren estar de pie por largos periodos. Eso puede contribuir al desgaste del cartílago. Puede haber lesiones previas en la rodilla. Esas lesiones, como son las fracturas, los desgarros de meniscos o ligamentos. Eso puede dañar la articulación y aumenta el riesgo de desarrollar artrosis más adelante. La obesidad también. Otro factor. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre las articulaciones de la rodilla. Eso acelera el desgaste del cartílago. Y por supuesto que contribuye a la artrosis. A veces, desalineación de las piernas. Condiciones como tener las piernas arqueadas. O las piernas en X. También hay piernas en X. Pueden provocar una distribución desigual del peso en las rodillas. Eso aumenta el riesgo de desgaste en ciertas áreas de la articulación. A veces se presenta debilidad muscular como un factor. Porque los músculos que rodean la rodilla. Especialmente los que se llaman cuadriceps. Pues ayudan a estabilizar la articulación. Ahora, si estos músculos están débiles, la rodilla puede estar más vulnerable al desgaste. Mencionamos factores genéticos también, ¿no? Porque la predisposición genética puede desempeñar un papel en la susceptibilidad de la artrosis. Si ya tenemos familias cercanas con la artrosis, el riesgo de desarrollar, pues también aumenta, ¿no? Tiene que ver el género, ¿no? También. Por ejemplo, las mujeres, especialmente después de la menopausia, tienen un mayor riesgo de desarrollar artrosis. Esto debe a los cambios hormonales que afectan la salud del cartílago. Muy importante en esta etapa determinar con qué ayuda podemos combatir este tipo de sentencia, ¿no? Que después de la menopausia vamos a tener problemas, bueno, vamos a revertirlo, teniendo un buen tratamiento que nos mineralice, que desinflame, que regenere también los huesos. Hay plantas que tienen esa acción terapéutica, así se llaman, regeneradores óseos. También hay que ver lo de los músculos, es muy importante porque es el sostén de algunas partes de nuestro cuerpo lo que determina el daño óseo, o sea, el daño de los huesos. Pero hay plantas que son, y así se llaman, antiatrofia muscular. Cuando uno se está dañando de los músculos utiliza esta acción terapéutica para revertir o rechazar lo que está sucediendo a nivel deterioro o daño de nuestros músculos. A veces la persona padece enfermedades inflamatorias articulares, o sea, a veces ya tiene artritis reumatoide. Esa es una enfermedad inflamatoria, la palabra lo dice. Esa artritis reumatoide puede dañar el cartílago y predisponía a la artrosis. También fíjense que hay que tomar en cuenta lo siguiente, el sedentarismo, o sea, es una falta de actividad física. Estar tumbados ahí frente al televisor, escuchando música, más de la cuenta, claro. O estar ahí con los aparatos electrónicos de las redes sociales, y en fin, pasan las horas y las horas. A eso llaman sedentarismo. Pero ese sedentarismo aumenta el riesgo de artrosis. En conclusión, necesitamos movimiento para no dañar los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Entonces, mantenernos en movimiento constante, no agitado, claro, pero no estar con ese tipo de estilo de vida sedentario, en donde la persona está en un nicho de confort exagerado. Si es así, pues hay que hacer ejercicio, dicen, en el gym, ¿no? Para que se compense, no haya daño de las articulaciones, no haya daño del cartílago. Y eso pasa a ser algo importante, ¿no? Porque nos va proporcionando una vida más saludable, con mejor rendimiento, una vida muy útil, constructiva, si es que estamos en movimiento. Bueno, la artrosis de rodilla provoca una serie de deterioros, tanto en las articulaciones como en los tejidos circundantes. Y esos deterioros pueden afectar la calidad de vida y la movilidad de las personas. Hay que ver los principales deterioros que ocasionan esta condición. Decíamos, desgaste del cartílago articular. Ese cartílago que recubre las superficies óseas de la rodilla, se va deteriorando progresivamente. Ese cartílago se vuelve más delgado, al mismo tiempo más áspero, al mismo tiempo más irregular. Esto reduce la capacidad del cartílago para absorber los impactos. Es como un colchón, un amortiguador, ¿no? Pero ya deteriorado, pues ya no nos defiende de ningún impacto, no nos defiende de nada. Eso facilita el movimiento de la articulación y causa entonces la atrofia. Ahora también se forman, cuando está el padecimiento no lo resolvemos, se forman los teofitos, que son espolones óseos. A medida que el cartílago se desgaste, el cuerpo intenta compensar, formando pequeños crecimientos óseos en los bordes de la articulación, llamados osteofitos. Son espolones, ¿no? Como los del gallo. Si han visto que tiene una uña hacia atrás que es espolón, pues la usan nada más para que ahí, como un arma, ¿no? O en los gallos se pelea para amarrar la navaja, tristemente, ¿no? Ahí es el espolón. Entonces puede causar, estos espolones causan dolores, un dolor adicional, pero aparte limitan el movimiento de la rodilla. No son propios de nuestra naturaleza, no somos gallos, ¿no? Pero ahí, cuando se forman, causa mucha incomodidad, molestia, dolor, hinchazón y demás, ¿eh? Un tremendo estorbo. También como consecuencia hay una pérdida de espacio articular, o sea que el desgaste del cartílago y la formación de osteofitos conducen a una disminución del espacio entre los huesos que forman la rodilla. Lo que puede hacer que los huesos al movimiento rocen directamente entre sí, más desgaste, más atrofia, más daño. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Entonces no se les olvide marcar para comunicarse conmigo aquí en cabina. No se les olvide marcar el siguiente número telefónico. Usted puede solicitar sus fórmulas directamente conmigo al 5551-668940. 5551-668940. Bien, pues estamos platicando acerca de la artrosis de la rodilla, ¿no? Muy importante entonces atenderlo con prontitud. ¿Por qué motivo? Pues porque el daño sigue, ¿no? Se empieza a deteriorar la persona. Algunas partes de su cuerpo también se van dañando. Y bueno, pueden suceder muchísimas cosas. Entre tanto, va aplazando la solución. Por eso hay que abordarla prontamente. Bueno, pues ¿qué tipo de desgaste o de pérdida puede haber en el organismo? Por ejemplo, en el caso de pérdida ya vimos que el espacio articular se ve muy menguado cuando se desgaza el cartílago y aparecen los osteofitos. Entonces hay poco espacio entre los huevos, por lo tanto se rozan y dañan más. Se dañan los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Son estructuras del cartílago que actúan como amortiguadores, ¿no? Eso es lo que son los meniscos amortiguadores entre el femo y la tibia, los dos huesos de la rodilla. Pueden desgarrarse o degenerarse debido al desgaste crónico. Y eso agrava la inestabilidad y hay dolor, mucho dolor en la rodilla. Hay atrofia muscular, debilitamiento también. El dolor y la disminución de la movilidad pueden llevar a una reducción del uso de los músculos que rodean la rodilla, especialmente el cuadriceps. Lo que puede provocar atrofia muscular. Los músculos debilitados a su vez proporcionan menos soporte a la articulación. Eso empeora la inestabilidad y la carga también sobre la rodilla. Hay rigidez articular. Con el tiempo, la artritis puede causar rigidez significativa en la rodilla, limitando la capacidad de doblar o extender la pierna completamente. Esto afecta la función de la rodilla y la capacidad de realizar actividades cotidianas. ¿Qué más puede suceder? La rigidez crónica y el dolor pueden provocar contracturas musculares, donde los músculos alrededor de la rodilla se tensan y acortan. Esto puede limitar aún más la movilidad y eso contribuye a más dolor. La persona experimenta, si no resuelve, fatiga crónica. Se debe al esfuerzo constante para manejar el dolor y la movilidad reducida. Eso lleva a una fatiga crónica. O sea que esto no solo afecta a la energía física, sino también al bienestar mental, lo que puede aumentar la sensación de agotamiento y también reduce la capacidad para realizar actividades físicas o diarias. También se reduce la densidad ósea, ¿sí? Se adelgaza. Imagínense, se disminuye la densidad ósea. La disminución de la actividad física debido al dolor y la movilidad reducida puede llevar a una pérdida de densidad ósea. Lo que se llama osteopenia, o bien lo que ya más adelante se va a llamar osteoporosis, huesos porosos. Esto va a suceder en la pierna afectada y ya cuando se tienen estos padecimientos, osteopenia u osteoporosis, aumenta el riesgo de fracturas óseas y luego especialmente en la cadera, en la pierna, imagínense. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, nos acompaña el día de hoy. Es un extraordinario asesor herbolario. El día de hoy posee un vasto conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Posee una profunda comprensión de la cultura de nuestros ancestros, ¿sí? La sabiduría de nuestros ancestros transmitida a través de generaciones. Gregorio es un guía invaluable para quienes buscan soluciones naturales y está con nosotros y nos va a iluminar con su charla. Adelante y bienvenido. Buen día a todos amigos. Qué gusto estar con ustedes. El día de hoy les voy a contar algo muy interesante, ya que nuestra medicina tradicional, pues sí se basa precisamente en las plantas medicinales en su uso. Y bueno, nuestros ancestros tenían un vasto conocimiento acerca de para qué funcionan las plantas y qué enfermedades son las que, pues, alivian, ¿verdad? Entonces, también, por otro lado, tenemos los hongos medicinales, también muy útiles en la medicina tradicional. Este hongo tiene la particularidad de crecer en los árboles, preferentemente en los abedules y además habita lugares fríos, bosques fríos. De hecho, el clima que le agrada al hongo sería como el de Rusia. Este hongo es tan poderoso que se ha usado durante muchos, muchos años para atender nuestra salud, para mantenernos sanos. El chaga crece como una especie de costra sobre el árbol, sobre el abedul y, bueno, pues, de él se alimenta y de ahí es donde este hongo obtiene sus compuestos bioactivos, ¿sí? Los compuestos medicinales que posee, en el que destacan la betulina y el ácido betulínico, que son precisamente lo que le confiere sus propiedades medicinales. El chaga es un hongo que, fíjense la maravilla, tiene la capacidad de absorber, ajá, los compuestos y transformarlos, como si fuera una especie de laboratorio natural, concentrarlos y transformarlos en sustancias que son una maravilla para nuestra salud, que son medicina para nosotros, ¿sí? Bien, entonces, voy a mencionar sus propiedades, las cuales son muy importantes para tratar el tema del día de hoy, que tiene que ver precisamente con problemas de articulaciones y, este, problemas que se van presentando conforme va avanzando la edad, conforme va pasando el tiempo, el desgaste del cuerpo natural. Y, bueno, este hongo, pues, para empezar, tiene propiedades antioxidantes. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa básicamente que ayuda a nuestras células a mantenerse sanas y fuertes y a combatir precisamente el envejecimiento. Estábamos mencionando que hay personas que no pueden moverse con facilidad, que ya tienen dificultad para mover sus brazos, sus piernas, precisamente por la inflamación. Entonces, para combatir este tipo de enfermedades como la artrosis, de lo que estamos platicando el día de hoy, pues, el hongo chaga es una maravilla porque posee la propiedad de ser antiinflamatorio. Y, bueno, pues, eso nos va a ayudar a combatir las molestias, las hinchazones del cuerpo. Y, bueno, pues, usted va a poder sentir ese beneficio en las rodillas, en las manos. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando hay humedad en el ambiente, cuando hace frío, bueno, pues, a veces duelen, se inflaman las articulaciones. Y, al consumir el hongo chaga, usted va a ver todo este beneficio y cómo se van reduciendo todas esas molestias. No solamente va a ayudar a combatir el envejecimiento y va a ayudar a que no haya inflamación, sino que también, pues, va a ayudar a la regeneración del cuerpo. De hecho, este hongo también tiene la propiedad de ayudar al cuerpo a eliminar ciertos tipos de virus. Por allá va su investigación. Sin embargo, me gustaría comentar que uno de sus compuestos, que es el ácido petulínico, que ya lo mencioné, es un compuesto que se está investigando por sus propiedades anticancerígenas. Ya que va a ayudar, precisamente, a que el cuerpo haga que las células, digamos, malas, pues, se eliminen. Va a ayudar a que se vayan sin afectar a las células buenas. Por eso es que el hongo chaga se puede aprovechar para atender cualquier tipo de cáncer. Sobre todo, se está utilizando para atender tumores en los pulmones, tumores en el colon, e incluso se está utilizando para tratar el melanoma. Bueno, independientemente de estas propiedades también, el chaga tiene la función de mejorar la digestión, ayuda a la función hepática. Entonces, esto es muy importante ya que, como mencionábamos, la persona que tiene sobrepeso, la persona que tiene mala digestión, decimos nosotros, la persona que tiene grasa visceral, ¿verdad? Grasa abdominal, precisamente porque no tiene un buen metabolismo, pues, puede aprovechar el hongo chaga, ya que este no solamente, pues, mejora la función hepática, sino que también va a ayudar a reducir los niveles altos de colesterol y de triglicéridos. Previniendo de esta forma problemas que puedan surgir más adelante en el aparato cardiovascular, ¿sí? Bueno, ayuda a prevenir problemas cardiovasculares y también es muy útil y muy apreciado por mejorar la circulación sanguínea, ayudar a mejorar la circulación sanguínea, previniendo de esta manera la formación de varices e incluso la formación de hemorroides. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte y regresamos pronto. Llámenos y proporcionenos también un correo electrónico. Esto es para que, una vez que esté elaborada la fórmula que usted va a solicitar, pues, se le envíe pronto, ¿no?, a través de ese correo electrónico que usted va a asignar para que le llegue con prontitud no haya retrasos. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente, esta fórmula herbal, en nuestra página. La colocamos en nuestra página para que usted, ahí, cuando visite nuestra página, encuentre la fórmula disponible junto con otras más. De esta manera, si usted requiere reenviar a un amigo alguna fórmula, lo puede hacer. O bien, si usted quiere adquirir en la tienda en línea alguna fórmula herbal para recuperar su salud o la de los suyos, pues, es más sencillo. Adquirir a través de la tienda en línea ingresando a nuestra página. Ahora, la página, la dirección para que usted la anote, la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, no se lo olvide. Ahora, le recuerdo que puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox, con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se lo olvide. También puede ingresar a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse con nosotros. Puede ingresar a ex, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel. Arrobalavoz-delangel. O también puede ingresar para comunicarse con nosotros a Facebook con el ángel de tu salud, México. El ángel de tu salud, México. O bien, puede ingresar a Instagram para ver nuestras publicaciones con el ángel de tu salud, MX. El ángel de tu salud, MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Nixtapalapa. La nueva dirección, nueva ubicación. Avenida Tláhuac, número 19. Avenida Tláhuac, número 19. Colonia Losipreses, casi esquina con Hermite Ixtapalapa, a un lado de Comex. A pocos pasos de la estación del metro de estación a Tlalilco. Correspondencia de la línea 8 y línea 12. Alcaldía Ixtapalapa, a teléfono 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. Donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en calle Garrido, número 203. Entre Calzada de Guadalupe y Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metro de estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica. Anuda el teléfono para informes 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México. Ubica en la República de Guatemala, número 10, interior 122. Subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono para informes es el 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Ubicada en la Unidad Cuauhtémoc 36. Entre calle Rivar Palacio y calle Palma. Frente al Banco HCBC. En Charco Díaz, Cuba Rubia, Estado de México. El teléfono. 55-59-82. 73-72. 55-59-82. 73-72. Tienda en Texcoco. Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso. Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral. Eso es en Texcoco, Estado de México. Teléfono. Anotamos. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. El teléfono. 55-53-57. 24-74. 55-53-57. 24-74. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Un momento ya de elaborar la fórmula herbal para artrosis de rodilla o bien, es lo mismo, desgaste de rodilla. Síntomas y signos para identificar el padecimiento cuando se presente dolor en la rodilla, que suele empeorar con la actividad física. La rigidez matutina es común, especialmente después de periodos de inactividad. Los pacientes pueden experimentar crujidos o chasquidos al mover la articulación. Y la movilidad de la rodilla se ve progresivamente limitada. La rodilla puede volverse inestable, lo que aumenta el riesgo de caídas, la inflamación y la hinchazón en la zona, o sea, la zona afectada. La inflamación y el hinchazón en la zona afectada también es frecuente. Se deforma la rodilla también y hay dificultades para caminar. Eso es la artrosis de rodilla o bien desgaste de rodilla. Vamos a elaborar la fórmula, vamos anotando entonces. Caprifolio, T-seri, albahaca común, guayacol, tequicapú, chaga. Nuevamente, Caprifolio, T-seri, albahaca común, guayacol, tequicapú, chaga. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a suplementarnos, o sea, las cápsulas son... Ácido esteridónico con vitaminas y minerales, aceite de hígado de bacalao, aceite de linaza, naranja y omega 3, maitaque. Nuevamente, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, aceite de hígado de bacalao, aceite de linaza, naranja y omega 3, maitaque. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, coadyuvante del sistema inmune y también de esta formulación, es el elixir que contiene coral forte. O sea, que lleva calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Son sus componentes del elixir clave 18-11. El elixir que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Se toma un vasito dosificador a la mañana, levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Y se toma diariamente. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy la señora Rosalba. Rosalba, adelante, te escucho. Doctor, tengo problemas en mis tendones. Empecé en la planta de los pies. Sí. No puedo apoyarlos, me duele mucho el arco y los talones. Sí. Al caminar se me doblan los tendones de los tobillos y detrás de las rodillas. Sí. Tengo mucha inflamación. Bueno, este problema ya lo tengo en las manos. Sí. Tengo mucha inflamación en las palmas de las manos. Sí. Empecé a inflamarla, con dolor. No tengo fuerza ni para aprimir la pasta dental. No puedo ni siquiera sustentar un vaso de plástico con mis manos. Sí. Y siento, ya tengo dos días que siento los tendones de las manos como si tuviera cortada. Sí. Intento doblar un poquito de más los dedos y siento como si se me fueran a romper los dedos. Sí. A esto, pues le agrego que se me están empezando a entumir los dedos de las manos. Sí, entumir, dices. Se te están entumiendo. Se te están entumiendo. Bien. ¿Qué más? Y pérdida de movimiento. Sí. Entonces, hoy que estoy con un médico me dijo que posiblemente sea tenocinovitis. Bueno, ¿qué más? Entonces, el dolor es, pues, es muy incapacizante, básicamente eso, y que, pues, tengo como unos seis meses con problemas estomacales. Sí. Y la digestión no es buena. Y las evacuaciones son líquidas y como con piedras. No me he podido estabilizar de eso. Sería en general, doctor. Y a mi fórmula le puede agregar, por favor, un elixir, que lo voy a agradecer. Sí, lo haré. ¿Qué edad tienes? Tengo 55. ¿Cuánto pesas? Como 75 kilos, más o menos. ¿Y tu estatura? Unos 56. Bueno, entonces, procedemos entonces. Vamos anotando. La fórmula que tú requieres es la siguiente. Utilizamos lo siguiente, entonces, mirra gomosa sería la primera planta, la primera, sí, la primera combinación de plantas. Necesitamos hojas de naranjo agrio, ginseng del Brasil. Utilizamos también llantén de agua, pimienta de árbol. Aquí vamos a agregar levadura de cerveza en polvo. Ajá. Tienen sobres también. Voy a mencionar otra vez. Mirra gomosa, hoja de naranjo agrio, ginseng de Brasil, llantén de agua, pimienta de árbol, levadura de cerveza. Mezclamos todo junto. Ya mezclamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y se va a tomar como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos DHA con vitamina E, hipericón con H, arginina con zinc, yumel, fue lo siguiente. DHA con vitamina E, hipericón, arginina con zinc, yumel, con Y se escribe, yumel. Ahora, el elixir es el siguiente, clave 18-12. 18-12, el elixir con los tres hongos medicinales, shiitake, maitake y linsi, shiitake, maitake y linsi. Ese ya sabe, se toma un vasito dos fijos de la mañana, ahí viene el vasito dentro de la caja, se toma uno de la mañana y uno antes de acostarse. Al levantarse, uno, antes de acostarse el otro, y se toma diariamente. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Servidor de usted, mi amigo, Rubén Cruz. Bien, don Rubén. Soy de Puebla, pero tengo 24 años que radico en esta ciudad. Bien. He comprado muchos medicamentos a la próstata porque me hicieron una mala cirugía. Sí. De la próstata. Pero mi problema, doctor, es que ya no quiero detener la quetiapina de teatras. Sí. La quetiapina es para el sueño, para el visón. Sí. Para el sueño, ya no quiero, porque tengo dependencia con esta. Con ese fármaco, ¿no? Con la quetiapina también, y la quetiapina y el valprato. Bueno, dígame todos sus, mencióneme sus síntomas y sígnos. No puedo depender de esto, doctor Rodrigo. Siempre lo escucho a veces. Qué amable, muchas gracias. Sí. En la radio de aquí. Conozco a Mari Montiel de aquí, de Ciudad Juárez. Sí. En el centro. Le he comprado medicamentos para todo esto. Bueno. Es bueno que conozco. Doctor, yo ya no quiero depender de esto. Quiero tomar una cosa naturalista. Y también otro problema, otra enfermedad que tengo es la disfunción eréctil. Sí. Hace años, eyaculación precoz. Sí. Algún afrodisaco, doctor, porque yo perdía a mi esposa. Ya tiene tiempo y la depresión, caí en depresión. Sí. A ver, pues no tengo problemas de diabetes o de hipertensión y todo eso. Bueno. ¿Qué más? Tengo 73 años, doctor. Sí. ¿Qué más? 73 años. No tomo alcohol ni nada. Bueno, yo tengo la vida lo más sano que se puede. Sí. Bien. Vamos a hacer la fórmula entonces con estos datos que ya nos hizo favor de enterarnos nuestro paciente. Entonces procedemos ya a elaborar la fórmula que él necesita. Y empezamos con raíz de indio. Esta es la primera que vamos a necesitar. Raíz de indio. Salvia de bolita también. Raíz de betabel. Utilizamos también copal chino. Y utilizamos también techinanteco. Bueno, vamos a mencionarlo otra vez. Raíz de indio. Salvia de bolita. Betabel. Copal chino. Techinanteco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora. Vamos anotando lo siguiente. Prímula. Gaba con betacaroteno. Alga afa. Y también utilizamos albajaque. O a lo siguiente. Prímula. Gaba con betacaroteno. Alga afa. Albajaque. Estas cápsulas. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Y esa es la solución. Bien, estamos platicando entonces de este padecimiento que es artrosis de rodilla. Daño en la rodilla. Entonces hay algunas recomendaciones que conviene seguir. Hay que mantener un peso saludable. Porque el exceso de peso es una presión adicional sobre las articulaciones de la rodilla. Entonces mantener un peso adecuado reduce el riesgo de desgaste articular. Hay que fortalecer los músculos de las piernas con ejercicio. Hay que fortalecer el cuadriceps y los músculos de la parte posterior de la pierna para que haya mayor soporte y se reduzca el riesgo de lesiones. Hay que mantener una buena postura a realizar actividades físicas o deportivas. Hay que asegurarse de utilizar la técnica adecuada para minimizar el estrés en la rodilla. Que incluye usar calzado adecuado y técnicas correctas cuando haya levantamiento de peso. Haga estiramientos y calentamientos antes de hacer ejercicio. Muy importante calentar y estirar los músculos para preparar la articulación y reducir el riesgo de lesiones. Hay que evitar el sobreuso de la rodilla. Hay que reducir actividades que impliquen un uso excesivo o repetitivo de la rodilla. Especialmente si ya hay dolor, si ya hay molestias. Hay que utilizar un equipo protector. Si participamos en algún deporte de contacto o actividades que pueden poner en riesgo tu rodilla. Hay que utilizar un equipo protector. Como cual, hay rodilleras y eso previene bastante las lesiones. Bueno, usted busca más. Porque hay que cuidarse bastante mejor antes que después. Ya nos vamos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por su confianza. Y también gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Gracias, maestro. Hasta luego. Me despido con una frase de Pablo Montes de Oca. Si haces un buen trabajo para otros, te sanas a ti mismo al mismo tiempo. Porque una dosis de alegría es una cura espiritual. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.